Debo reconocer que tengo cierto prejuicio contra M. Night Shyamalan. Para mí, el director se ha encajonado a sí mismo como un pony de un solo truco, el querer enfocarse en un giro inesperado al final de sus historias. Es cierto que esto mismo se ha convertido en el sello característico de sus proyectos, pero al mismo tiempo siento que lo hace descuidar el resto de sus facetas con tal de perseguir ese final inesperado en sus tramas, tenga sentido hacerlo o no. Lo que sea de cada quien, sus películas siempre resultan interesantes, ya sea porque terminan siendo productos de calidad o recibles desastres que parecen ser parodias de sí mismas. Yaman a la puerta se sitúa en un punto medio entre estas dos nociones, ya que, aunque sigue repitiendo algunos malos vicios de su director, no deja de ser una propuesta interesante con bastantes puntos a favor. En Llaman a la puerta veremos a una familia siendo atormentada por un grupo de extraños. Eric, Andrew y su hija Gwen son una familia que ha decidido relajarse y tomarse unas vacaciones en una remota cabaña en medio del bosque. La tranquilidad de la familia se ve interrumpida cuando el enigmático Leonard y un grupo de extraños llegan a la cabaña con intenciones poco claras que bien podrían poner en peligro a Eric, Andrew y Gwen. La primera piedra con la que tropieza la película, y que no es su culpa en lo absoluto, es el material promocional. Por un lado, y hasta cierto punto siguiendo la tradición de su director, Llaman a la puerta, entra en esa lista de películas de entre menos sepas de ellas, mejor. Lo que intento decir es que el tráiler da mucha más información de la necesaria, lo que arruina varios momentos dramáticos en la cinta. En segundo lugar, pero sin dejar el ramo de la publicidad del filme, el proyecto trata de venderse como una película de horror. Y aunque sí tienen momentos que podrían considerarse escalofriantes, la historia es un thriller de suspenso en primer lugar. Creo que esta distinción es importante tenerla en cuenta para que no salgan decepcionados por la experiencia, sintiendo que les dieron gato por liebre. Otro problema, pero que sí es causado por la misma producción, es la banda sonora. Muchas escenas que intentan ser tensas y llenas de suspenso, se ven acompañadas de música que resulta exagerada y, en ciertos momentos, hasta fuera de lugar. Melodías más acordes a una película de acción y no a una de suspenso. Puede que este detalle no sea realmente tan grave, pero en mi opinión, la escandalosa banda sonora termina siendo muy intrusiva, rompiendo la atmósfera tensa que la propia escena crea y con ello haciendo que la inmersión del público se rompa un poco. A veces, no se necesita más que un silencio incómodo para crear tensión. Pero la cinta rara vez toma esa ruta. Pero si creen que solo voy a hablar pestes, se equivocan. A pesar de que cuenta con un reparto relativamente pequeño, todos los participantes dan una muy buena actuación. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, estoy casi seguro, no se puede dar suficiente desarrollo a todos los personajes, pero sus motivaciones y personalidades se dejan ver gracias a las actuaciones. Como ya dije, todos hacen bien su trabajo, pero quien me sorprendió más fue Dave Bautista. Tal vez él no pueda dejar de cargar el estigma de fortachón hollywoodense que otros tantos actores de acción llevan consigo, pero a diferencia de muchos otros, Bautista sí se esmera en ser un actor más, llamémosle, serio, con papeles más complejos como el que presenta aquí. Tal vez suene raro, pero el hecho de que parezca alguien capaz de matar a un oso con sus propias manos no reduce en lo absoluto su capacidad actoral. Lo que intento decir es que Dave Bautista es un actor hecho y de hecho, aun si eso suena difícil de creer en un principio. Puede que no esté muy de acuerdo con algunas decisiones creativas en cuanto a la producción en general, pero de que el proyecto es de calidad, eso creo que es innegable. A pesar de que, en teoría, la trama es un tanto repetitiva, la película nunca se siente como tal, y aunque la atmósfera se rompe en ocasiones tanto por la banda sonora como por humor involuntario, la historia no sufre demasiado con ello. Al tratarse de una adaptación de una novela, no puedo dejar de pensar que en la obra original podremos ver un mucho mejor desarrollo de personajes, pero si el mismo manejo se trasladara a una adaptación cinematográfica, probablemente tendríamos una película de 3 horas o más, y eso sí sería tedioso después de un rato. La película sí es interesante, y aun con varios descalabros, pienso que sus puntos buenos terminan superando a los malos. No eliminan esos tropiezos, pero la experiencia termina siendo lo suficientemente entretenida como para pasarlos por alto. La respuesta de si llaman a la puerta es buena o mala, dependerá totalmente de a quien le estén preguntando. Para mí, creo que vale la pena darle una oportunidad. Esa última no es de Shyamalan, pero es una premisa relativamente similar a Llaman a la puerta. Aunque eso sí, viene de noche, es una película de suspenso que no puedo recomendarle a nadie, porque la gran mayoría del público la encontrará aburrida.